Buenos días, familia. Gracias. Bueno, varias cosas. Uno, cuando uno escucha Plan Parcial, desde el nombre llama la atención que parece que fueran retazos, retazos que le hacemos a la gran mirada que le tenemos que hacer a la planeación de la ciudad. Y es allí la molestia de todos los ciudadanos y de toda la gente que pretende ver de la vivienda y el desarrollo urbanístico un desarrollo integral y sobre todo que genere calidad de vida para los cohabitantes de este territorio. En la página de planeación encuentro 70 planes en la etapa de formulación y aprobación. Según Camacol, nos decía en 2015 que se registraban 83 planes parciales y 13 planes de renovación urbana. Y son tantos planes que uno termina desconociendo cuáles y cómo se están articulando. Y veo 20 años de planes parciales aislados, aislados del desarrollo social, del sistema de acceso al transporte público. Y yo estoy de acuerdo con mi compañero Jorge cuando decía que, digamos, en el sector USME, 12 años, 12 años un plan parcial. Pues yo en ese sentido yo sí debo felicitar a esta administración que logró desenredarlos, que logra desenredarlos porque definitivamente desde el 2007 al 2011-2012 vimos pasar esos años sin una verdadera intención de generarle vivienda a los capitalinos. Entonces vimos muchos proyectos de vivienda sin equipamientos, sin hospitales, sin colegios, sin parques, sin una zona verde, sin un tema de integración social. Todos los planes parciales importantes, pero desarticulados. Y en este ejercicio de revisión con mi equipo, pues hemos encontrado que se genera un desincentivo, primero porque los tiempos de los planes parciales son demasiado extensos. Y pues el empresariado constructor que vive de la construcción, que genera cientos de empleos calificados y no calificados, y que genera equidad salarial y distribución económica en la ciudad por medio de esta mano de obra, pues no se ven incentivados y terminaron bajo presión yéndose a la sabana bogotana, a los municipios aledaños, producto de que hubo unos gobiernos en la ciudad que no generaron reglas y condiciones claras de vivienda. Por eso siempre estuve de acuerdo con la aprobación del plan de desarrollo que aquí discutimos, debatimos y finalmente aprobamos para desarrollar ciudad norte, ciudad río, sobre todo ciudad norte donde sí tenemos donde construir, donde podemos lograr mayor rentabilidad social con el uso del suelo. Porque uno puede irse a Usme, pero si uno mira en Usme, digamos, todo el plan parcial Usme, toda esa planeación que se hizo de 200 mil viviendas, pues han sido una mentira porque realmente la vocación allí es agrícola y se debe mantener la vocación agrícola. Y señor Secretario de Planeación, desde mi voz como concejal, en la revisión POT que hagamos, Usme suma paz y esa conexión entre esas dos localidades debe tener el equilibrio perfecto entre el desarrollo urbanístico que ya se dio en Usme, desordenado de por sí. Y no podemos entonces ahora maltratar y lacerar una vocación agrícola, porque Bogotá también es campo y ese campo también está exigiendo su territorio. Y por eso esa vocación agrícola debe permanecer en el POT. Por eso esas 200 mil viviendas de entrada siempre fueron una gran mentira. Y solamente podíamos hacer allí BIS y BIP. Y no podíamos hacer otros desarrollos sociales urbanísticos para toda la población bogotana, porque todo el mundo merece tener una vida, una vivienda. Y la BIS y la BIP no son la respuesta única que merece la ciudad. Al contrario, esta administración fue la que logró desentrabar el plan parcial 3 y 4 en Usme. Se logró desenredar después de, como lo dijeron, sí, 12 años, pero 12 años donde nadie hizo nada. Y sobre todo hoy ese plan parcial de tres quebradas, que va a generar 8 mil 200 viviendas de interés prioritario, pues van a ser suficientes para cumplirle a este territorio. Pero tenemos que seguir haciendo planes parciales como el que ya se desarrolló en Torca, que genera un equilibrio y genera sí desarrollo, porque vamos a tener parques, equipamiento, colegios, parques, acceso al sistema de transporte público local y masivo de la ciudad. Porque en verdad ya la gente está cansada de sí tener casa, pero no tener ni siquiera, ni siquiera tener acceso al sistema de transporte. Entonces se demoran más saliendo de su barrio para llegar a una avenida principal y las mamás y papás sufriendo porque ahora sí tienen vivienda, pero ahora tienen que mandar a sus hijos al colegio a territorios demasiado alejados de ellos, desequilibrando la vida digna de esa familia. Entonces, señor secretario, yo quiero que los planes parciales dejen de serlo tradicionalmente se han hecho. Y este POD que iremos a discutir aquí los concejales de Bogotá y que debemos entregarle un POD a la ciudad, es sobre todo revisando, no podemos hacer mayor cosa respecto a la norma nacional, pero respecto a lo que nos corresponde a nosotros en la articulación de las normas de orden territorial y local, pues que se vean incorporadas en este nuevo POD. Porque no es renovar por renovar, no podemos pretenderlo hacer así, porque hay que equilibrar las densidades del desarrollo de esta ciudad, hay que generar ese equilibrio del desarrollo de la ciudad. Y en esa renovación, sobre todo para la directora de la EREU, quiero pedirle bajo su liderazgo que hagamos en lo que se está haciendo hoy en esta administración una defensa del sector comercial y empresarial, digamos en el sector del Bronx. Ya están asentados allí, son los que han protegido nuestro territorio de manera formal, legal, y no podemos ahora generar un desplazamiento forzado a ellos, que le han aportado tanto a nuestra ciudad, en el caso particular del centro de la ciudad al lado del Bronx. En el plan parcial Bavaria hay una discusión muy grande entre lo ambiental y lo urbanístico. Esos debates hay que irlos superando con técnica ambiental, no con el discurso religioso extremista que termina obstaculizando procesos que con responsabilidad y con técnica ambiental se pueden avanzar. Sí, allí hay unos eucaliptos. Y yo le pregunto a los que saben del tema ambiental, ¿son eucaliptos la especie adecuada para este territorio? ¿Acaso cualquier árbol sirve estar sembrado en cualquier lugar? Yo nací en el campo y recuerdo mucho a mis abuelos y a mis padres en el campo que al lado de la quebrada, al lado de nuestra casa, nos decían, hay especies que no se pueden sembrar al lado de una quebrada de un río, porque al contrario, termina siendo perjudicial para la quebrada. Entonces, así mismo, en ese mismo ejemplo, un eucalipto es apropiado para una zona residencial en ese territorio. Pregunto yo, ¿por qué más bien no generar un reemplazo por especies nativas y que resulten más adecuadas para este territorio? Porque yo he escuchado de que se van a hacer unos reemplazos. Yo quiero saber por cuáles y que sean adecuadas para el territorio. Porque no es el capricho de un árbol por un árbol. Y hasta allá, pues tampoco. Es como el caso de Corabastos. Corabastos antes quedaba fuera de la ciudad y se planeó para que quedara siempre fuera de la ciudad. Ahora Corabastos está dentro de la ciudad por el crecimiento poblacional que ha tenido la capital. Y pues Corabastos se tiene que ir de Bogotá. Corabastos es otro plan a desarrollar porque ya es ineficiente la operación de acceder a Corabastos al centro de la ciudad. Bavaria. Esa vaina, cuando yo llegué a Bogotá muy niño, recuerdo que por esa ruta pasábamos. Y recuerdo que Bavaria era lejos de Bogotá, era lejos. Hoy es el corazón de Bogotá. Entonces hoy tenemos que pensar ese territorio porque es que ahora Bavaria se convirtió en un obstáculo. Es una propiedad privada que nunca nadie ha podido acceder. Nunca nadie ha podido disfrutar ese tal verde que tienen adentro. Nadie, nunca. Desde niño jamás he podido ir a ese famoso sector de Bavaria. Y levante la mano qué colombiano ha podido acceder de manera pública y liberada a la hora que quiera mañana, tarde y noche para poder y sentir que ese territorio es público, es nuestro. No, eso es privado. Que le dé permiso a dos, tres es cosa distinta. Y nos han prometido una vía de desembotellamiento. La Alsacia, la quinta de la Alsacia. Y nadie ha podido. Entonces ahora hay que dar tremenda vuelta. Los trancones son infernales de los que vivimos al occidente de la ciudad. Y esa vía hay que hacerla. No vamos a pararla por un desarrollo de la ciudad que se puede equilibrar. Entonces, señor presidente, yo quiero sencillamente dejar dejar mis apreciaciones al respecto. Y estoy muy de acuerdo con que desarrollemos la ciudad con la protección ambiental de vida, pero sin religiones, extremistas. Hay que incentivar a los constructores que vuelvan a Bogotá. Ahora uno ve todos esos proyectos de vivienda en la sabana y la gente trabaja y tiene relación directa con Bogotá. Entonces vaya e ingrese por la calle 13. Una tortura. Los que se han ido para Chía, ni hablar. Los de La Calera, los de Funza, los de Mosquera, los de FACA. Sin vivienda digna. Porque no es digna la vivienda por sí, por sí, per se. Si no es, ¿dónde están los colegios? Las vías. Gente que se demoró una hora para llegar a sus empleos, dos horas. De más, de más, no tiene sentido. Entonces hay que hacer que los constructores vuelvan a Bogotá. Generen el empleo en Bogotá. Porque si hay un sector que genera empleos, fuertemente es el sector constructor. Y hay que llamarlos otra vez. Y solamente se da generando reglas claras con el POD, que lo haremos aquí en el Consejo de Bogotá, y garantizando que los planes parciales no sean de 12 años, sino que sean dinámicos, reales, aterrizados, con reglas claras y en tiempos cortos y generando incentivos económicos para los que quieren participar en ello. Entonces, no siendo más presidente, le agradezco muchísimo y que podamos desarrollar Ciudad Norte y Torca lo más pronto posible.